Y si, Shakira acaba de grabar la rola Acróstico con su guitarrita muy íntimamente en su casa Y aquí en La Fregadera la vamos a reaccionar Así es chavos, brothers y brothersitas, yo soy Cerrale y bueno pues Shakira acaba de agarrar su guitarrita, se sentó bien a gusto en su casa Y se puso a cantar la rola de Acróstico, la última rola que acaba de sacar Una rola donde canta con sus hijos y que de hecho pues le dedica al inicio de su nueva vida Hermosa, veamos chavos, pero antes déjenme les recuerdo por favor Suscríbanse, háganle click a la campanita para que Youtube les avise Cada que saquemos videos aquí en La Fregadera que de hecho son todos los días Y a cada rato, brothers, comenten, like y share para que más gente vea todos estos videos Ahora sí, vámonos, brothers Wow, o sea, se ve muy linda La verdad Shakira, brothers, yo, cuando estuve en el programa de radio aquí en Los Ángeles Fue un programa súper exitoso nacional Estábamos en el top 3 Entre los programas en inglés y en español de radio en la mañana Pudimos entrevistar a Shakira varias veces Y varias veces la tuve aquí a mi lado cantando con su guitarra Canta con un vibrato muy natural, un vibrato precioso Y tiene una voz con airecito Deliciosa, muy sexy, caray La sonrisa tuya es mi debilidad Quererte, sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites esto Y listo de completar lo que soy No sé si lo notan, brothers Pero tiene un vibrato muy natural O sea, es un vibrato muy Shakira Es súper entonada Y su voz es tan peculiar Que es por eso que es quien es Y es la más grande y la más exitosa Les he dicho mil veces Las mejores canciones Son las canciones con tres acordes Los Beatles escribieron canciones con tres acordes Muchos músicos, muchos grupos Esta rola solamente tiene cuatro acordes Las rolas más exitosas en la historia de la música Son canciones que son sencillas Fáciles de entender Que tienen una melodía preciosa Chequen las cuatro posiciones en la guitarra que Shakira hace Una sonrisa tuya es mi debilidad Uno, dos, tres, cuatro Y otra vez Uno, dos, tres, cuatro Son cuatro acordes Toda la rola Lo único que cambia es la melodía de la voz Y allí es donde entra la creatividad Donde entra realmente el ingenio de un músico Como les he dicho muchas veces Para construir éxitos en música No necesitas ser un graduado de la Universidad de Berkeley En Boston para músicos No necesitas ir y pagar 400 dólares la hora Con un guitarrista que te enseñe a tocar todas las escalas Necesitas tener coco Y tener creatividad Porque si tú inventas una melodía chiflando Como Agustín Lara Que lo hacía chiflando ¿Se acuerdan? Él llegaba al estudio a chiflar Y los músicos Ahora sí que lo que él chiflaba Lo ponían en el estudio con instrumentos Y pues fueron los éxitos que tuvo Agustín Lara Caray, chiflando De hecho En mi forma de ver Entre más estudies música Más te vas a complicar la vida Humildemente hablando que He tenido la fortuna de grabar dos discos con Universal Tener éxitos en la radio Presentarme en frente de miles de personas Pagando boletos para ir a verme Acá en Estados Unidos He tenido chance de trabajar con músicos De la categoría como Kiko Sibrián Arreglista Luis Miguel Luis Conte Percusionista de Maná De Madonna De todo Sergio Ballín El guitarrista de Maná Que produjo discos Gente talentosísima Que yo respeto y admiro Con ellos me he dado cuenta Que sí Es muy importante poder Tener las habilidades Para hacer lo que sea ¿No? Como buenos músicos Pero si no tienes la creatividad De un compositor Pues aunque sepas todas las escalas Es difícil que saques algo interesante Y que a la gente le guste De hecho tengo un amigo Que varios músicos reconocidos Admiran como guitarrista Es un gran guitarrista Pero es tan bueno Que se complica la vida A un nivel tan cañón Que él no puede hacer nada Que no sea complicado Hasta la rola más sencilla La complica Y la termina destruyendo Y es músico O fue músico De Juan Gabriel De Joan Sebastián O sea Él puede reproducir Cosas sencillas Pero cuando él trata de componer Se complica la vida Vamos a volver a oír Para que escuchen La sencillez De cómo compone Shakira Unico que quiero Es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya Es mi debilidad Quierete Sirve de honestidad Y el dolor Hermoso Solamente está rasgando La guitarrita Y como les digo Una buena canción Con la guitarra Suena hermoso Acapella Suena hermoso Como sea Suena hermoso Acabo de analizar Hace poquito Y de reaccionar La canción de Juanes Cecilia Su nueva rola Que le compuso su familia Y la familia es preciosa Pero La canción Con todo respeto Está horrible O sea No horrible Es una rola Que tiene ritmo Y lo que sea Guitarritas Pero no tiene La melodía pegajosa No tiene Eso que Juanes Ha tenido En muchas de sus éxitos Anteriores Caray Y una de las razones Creo que puede ser Que Juanes Ahorita está clavadísimo Aprendiendo guitarra Nuevas teorías Y todo ese rollo Y es lo que les digo A veces saber demasiado Te complica la vida Yo creo que Él no es que sepa demasiado Tampoco es un Mozart Tampoco es un Beethoven Pero al quererte meter más Las canciones que escribió Para su último disco Que nadie se dio cuenta Que salió La verdad No Ni siquiera hablan de ellas En el internet No pasa nada ¿Por qué? Porque no son como Estas rolas sencillas Que compone Shakira O las rolas sencillas Que componía Juanes Anteriormente Caray Que linda la verdad Que linda Y como les digo Ese vibrato natural Que tiene Shakira En la voz Es lo que la hace Muy especial Con mucha personalidad Ahora Raúl Alejandro El güey El reggaetonero Comentó en un tweet De Shakira Que puso The real goat Pero la gente Que no habla inglés Se fue por otro lado Como siempre pasa Y pensaron Que el güeyón De Raúl Alejandro Dijo que era la cabra De verdad Por el vibrato Que tiene en la voz Lo cual eso no tiene Nada que ver Con lo que dijo Raúl Alejandro Si tú hablas Un poquito de inglés Vas a saber Que goat Se le atribuye A los mejores En todo lo que hace Por ejemplo Dicen que Cristiano Ronaldo Es el goat Dicen que Messi Es el goat Dicen que Shakira Es la goat ¿Por qué? Porque goat Es una abreviación De goat G es greatest O de off A es all And the time Greatest of all time O sea El mejor De todos los tiempos A eso se refiere La palabra goat Sacaremos Ese güey De la barranca Sacaremos A eso se refería Raúl Alejandro La gente lo atacó Tanto Porque no entendieron No hablan inglés Ni una gota de inglés Lo atacaron Y el pobrecito Hasta tuvo que borrar Su tweet Y si es cierto Yo creo que Shakira Lo demostró Con la sesión 53 Que hizo con Bizarre Rap La verdad Rompió Todos Los récords Habidos Y por haber Como 15 récords O no sé cuántos Rompió La audiencia Downloads Tocadas En todo O sea She is the goat Pero no la cabra Porque le vibre la voz No Chavos Soy Cerrale ¿Qué opinan? Por favor comenten Déjenme saber Cómo les gusta esta rolita Que de hecho Se las voy a poner Dijo que quiero esta felicidad Que está contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de a mi especie El dolor Así que me sienta mejor Para lo que necesites Esto Miliste completar lo que soy Ahí está Broderes Shakira Y Cerralde Broderes Aquí en la fregadera Donde analizamos Y reaccionamos A tus artistas favoritos Los amo Mua